Hey muy buenas como estan? Vamos a otro episodio de MOEMO Y continuamos aca donde lo dejamos Con Squirtle que no prendió pistola de agua porque asi soy Y PG Bueno continuamos ahora ya podemos correr asi que esta mas chido Y vamos a seguir con este Ah no no me miren es Si Entonces quiero capturar otro pokemon Me tapo donde quiero Vamos para la de Misty Quiero ver si puedo capturar un Pikachu Asi que vamos a volver al bosque verde Vamos a ver si sale un Pikachu Noo Pikachu Pikachu Kakuna Katerpino quiero Pikachu Pikachu Will no No Otro Will no Pikachu En serio no sali Ahí está, no, no quiero Pikachu Ahí está En fin Pikachu, este es raro No, perdón Aca, capturarte, listo, capturado Muy bien, ahora podemos ir donde Misty Entonces, vamos a subir al Pikachu Del nivel Ch-ch-ch-ch-ch-ch Vamos a tratar del 10 Vamos a cambiar Obviamente Bruja Ok, no Nos han bajado bastante No sé qué me ha hecho, pero no importa O sea, como tenemos 4 pociones Voy a gastarme una Y vamos a controlar con este Vamos a sacar a Pidgey Y bueno, con un summetapod vamos a sacar Pikachu A ver qué puedo hacer Con impacto reno No hay más, si no hay otra cosa Ahora voy con este Vamos a ver qué hace Muy bien, no me voy a arriesgar más Vamos a matar a Pikachu A Squirtle No importa ¿Qué quiere que hagan el Pikachu? Toda la experiencia Y lo logró Así que vámonos ¿Qué quiere que hagan el Pikachu? Toda la experiencia Y lo logró Así que vámonos Ya te vencí Ya vencí a todos ¿Por qué hay uno? Ah, falta su Jiggle Puff No le bajo nada Bueno, si ya sé Y onda Trueno Muy bien Voy a revolucionar a nuestro Squirtigo A ver ¿Cómo es War Turtle? ¿Cómo es War Turtle? ¿Está War Turtle? ¿Lory Turtle? Ya tenemos nuestra primera evolución Que es el inicial ¿Tú qué me dices? Lo que es este que nos viene el Magikarp Pero como... Yo tengo un Pokémon de agua No lo voy a querer No lo voy a querer Así que vámonos Voy a comprar los repelentes Pero en él Es que tampoco tengo cuerdo vida A la semilla Subat... Golbat... No, no quiero Creo que sí voy a ir por repelentes De un ataque No me importa Voy por repelentes Si no me voy a arrepentir Bastante Y me es lo que voy a arreglar Porque... Voy a tener que estar volviendo acá rato Así que vamos con el poder del Fast Forward Bueno, es bueno hombre Quiero... Comprar... Skate Road Una 6 Y repelentes Tres... Tres... Puedo comprar tres nomás? Serio... Estoy falto de dinero Como pueden ver Solo tres nomás A ver... A ver... Entremos... ... Voy a huir... Voy a huir... No me acuerdo cómo era esto... Creo que no era por aca Odish Extra Continuamos Por aca Tuve esa pelea no? Si Pikachu todavía esta muy bajo de nivel Busco Tornado Bien lo meto de un golpe Vamos a sacar otra vez a Pikachu Vamos a ver que te lo hace Si, si lo hace Yo empiezo con Zubats Pikachu Entonces Montañero No se que dijo Onix Voy a ir a Lunar Continuamos por aca Un para Ay 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 este Me da risa Vamos a poner Pikachu otra vez Primero Ni se que vamos a ir a Pikachu Pero ya no importa Nos encontramos con el Team Rocket por primera vez What? Hijo de tu madre Hijo de tu hermana Voy a curar a... Ah fíjate yo no voy a perder niveles porque lo voy a necesitar así que Vamos a ir con... Repelentes Tengo tres nomas Ah... Repelentes Y regresamos ¿En serio? Ah... Vamos a poner a... A War Turtle que es... El que tiene en mi nivel Vamos a poner a War Turtle que esta en mi nivel Listo Listo Me acuerdo que la primera vez que hice... Este Montemu Fue un doble de cabeza porque no sabia por donde ir Creo que no soy el unico Pero bueno Ah... Vamos a poner otro repelente Y en otro también hay que usar Destello creo Que después de su SLS Verdad tengo que... Coger a alguien que sepa Destello Y no quiero gastarle en Pikachu Regresare por un Barter Free Entonces... Muy bien ya continuamos a hacer mas Vamos a poner Pikachu otra vez porque vamos a enfrentarnos a... Al Team Rocket Vamos a cambiar... Ahora si no me voy a arriesgar Vamos a ir con PG Porque se esta quedando atrás Ahí esta el cientifico loco Vamos a ver si no me voy a arriesgar Un Grimmer War Turtle Y buruja para todos Ah... Entonces para acá que... Pichu Nebelies Vamos a cambiar a Pikachu otra vez Voy tour Voy tour Soy muy débil a los tipos eléctrico No tengo de otra que hacer esto Eléctrico estoy muy mal Kofi No seas maldito O maldita en este caso Vamos a coger al dios Helix por supuesto No entiendo todo No entiendo todo Vamos a ir entiendo todo al... Al Squirtle... Al Ward... A este... Y continuamos... Y llegamos a salir ya Salimos... Ruta 4 Si se ven... Mega patada y... Puños, artilleros... No se como... Por acá hay este... Hierba alta... Ay... ¿Qué es eso? No se que es... Pero bueno... No se que sale acá... Rattatas... ¿En serio? Hoy vamos a curar... Luego vamos a hacer el evento del... Puente... De una vez... Ah... Pero vamos a enfrentarnos contra Gary... Y Gary abre con un pichi... Pidgeotto creo que es... Ah... No se que tal... Hola... Green... Pidgeotto eh... Nivel 17... Osea... ¿Donde vas tio? Vamos a paralizarlo... Bueno... Livel 19... Después de... Mordisco... Si... Vamos a quitar este... Tail Whip... Bulbasaur... Si... Si hoy tienes un Pidgeotto... Y tienes a un Bulbasaur todavía... Que no lo has evolucionado... ¿Qué pasa con tio Green? Ah... Más duermes... Maldito hijo de tu madre... Abra... No... Rattata... Tampoco... Bueno si... Muy bien... Pudimos con Green... Si... Si... Que Bill... Si... 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 Mira busca pelea creo... Muy bien... Pensé que iba a perder... Pero lo que necesito ahora es... Subir de nivel a Pikachu... Necesito saber donde hay... Piedra... Trueno... Vamos a cambiar... Ataque rápido... Ah... Tear Whip... Kakuna... Pikachu... Find it... Ah... Lo malo es que Pikachu... Es muy... Débil... Podría cambiarlo por un... Electabuzz... Pero no sé si... Es de esa versión... O... O donde controlarlo... Odish... Vamos a cambiar a... Pidgey... No sé que dijo... Pero vamos a sacar al Pikachu... Best Pro... No le bajo nada... Vamos a cambiar... Nuestra segunda evolución... Pidgeotto... Continuamos con este... Sadrio... Vamos a cambiar... Pidgeotto... El 12... Ekans... Vamos a sacar bien... Que le bajara la... La inhibición a él... Y vamos a volver a cambiar a... Pidgeotto... No... ¿Por qué baja tan poco? No entiendo... Nidoran... Macho... Ay no hembra... Faltas tú... Monkey... Pidgeotto... Muy bien... Tenemos que enfrentarnos a él... Pero... Es todo muy fregado de vida... Ahora sí... Vamos a enfrentarnos contra el último... Unos... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Dame la pepita... Un... Nugget... Si queremos eliminarnos al equipo Rocket... No, no quiero... Listo... Suba... A ver Pikachu... No me decepciones... No confunde... Pero subimos nivel... Atracción... Muy bien... Ya para terminar este episodio... Vamos a... Derrotar a los súbitos de Misty... No sabemos... Para plantear cómo está el... Cómo está el gimnasio... Cómo está el... Cómo está el gimnasio... Este ya me hizo Grigno... Si... Un Horsea... En serio... ¡Selda! Caramba... No, en serio verás... Ya... Vamos a oír otra poción... Listo... Y nos metemos contra ella... la de verde en serio hijo de su madre regresamos y ella la vamos a dejar por acá voy a seguir entrenando creo porque mi Pikachu esta muy bajo de nivel así que voy a entrenar a Pikachu y ya regresare como mi Pikachu se leveleado creo que el máximo nivel de mi misis es 20 creo así que bueno que vamos a dejar espero que os haya gustado y nos vemos hasta la próxima adiós